El Cuiti Lo recuerdo como ayer, imposible de olvidarlo En la casa me rodeaban, de virales del estado La suerte se me acababa, ya nos tenían vigilados Se reportan en los diarios, es crimen organizado Muchas las acusaciones, y el canto de unos soplones Cuanto tiempo la gozamos, hoy tocó la de perder Soy el hermano menor, orgulloso de eso estoy La escuela ellos me inculcaron, por eso soy lo que soy Y si volviera a nacer, por eso yo la había dado Hoy te tengo por apodo El cerebro en el negocio, no sé mucho, no sé poco Lucho yo lo que veo a mis ojos Y esa calle sin salida firme con la 38 Ocho años fui prisionero, la verdad no me avergüenzo Sabía lo que me metía, no hay reversa en estos hechos Ya miro la luz del día, tendré que empezar de nuevo Para el chupi, para el snupi Como pa' mi compa Zuki No se me habiten carnales Tampoco usted mi compa Franker No hay fecha que no se llegue, que seguirle pa' adelante Madre pues